Me dice, me dice, suele. Ah, que se lia boca, me doy una idea. Ángel, está subido al monte porque Paco se ha ligado con lipa teñida de rubio. Ese, ese bulto negro es Ángel. Ángel está ahí. Bueno, un manchón es de currícula o de cualquiera. A ver, a ver, a ver, repite eso, Paco. No, 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 repite la frase que has dicho. Un manchón. Un manchón de su currícula o de cualquiera.